A continuación en el siguiente video les voy a explicar la finalidad de la criminología. El señor Luis Rodríguez Manzanera nos dice que la criminología es una ciencia de aplicación práctica, que busca antes que nada al conocer las conductas antisociales y sus factores causales para evitarlo. No se completa en la comprensión de las conductas antisociales mismas, sino que trata de prevenirlas, no busca la reprensión, sino la prevención. Este señor nos dice que la criminología busca antes que nada al conocer las conductas antisociales. Definimos como conducta antisocial los comportamientos humanos que atentan contra los derechos humanos que no están contemplados por los ordenamientos jurídicos, como las acciones que se rechazan por la sociedad pero no son un delito, ya que no aparecen en un código penal. La criminología no exactamente estudia las conductas antisociales, sino también los delitos. También la criminología estudia sus factores causales para prevenirlos. Los factores causales son las condiciones que orillan a estas personas a cometer conductas antisociales o delitos como tales. La criminología estudia sus factores y causales para prevenirlos por medio de la prevención inmediata. Es la prevención que se le da a las personas que aún no han delinquido, pero que se previene para que no cometa un delito o conductas antisociales. Y la prevención inmediata es la que se le da a las personas después de que han cometido un delito o una conducta antisocial. También desarrolla investigaciones científicas sobre la delincuencia o asuntos relacionados con el control social y la prevención de la delincuencia. También de forma académica investiga las técnicas relacionadas con la perfilación criminal. También propone programas de desarrollo social, como los asesoramientos de organismos locales, regionales o nacionales. Y también de la seguridad pública durante programas de prevención en la comunidad. También auxilia al juez determinando el grado de culpa en caso de un delito. Es decir, con el diagnóstico del criminólogo, el juez valora y determina la sentencia o la forma de aplicar justicia a las personas. Y el tratamiento que se le dará a la persona también. Bueno, por último, la criminología establece un diagnóstico, hace un pronóstico y un tratamiento que es lo que vimos anteriormente hoy. Espero que este video les haya servido para comprender la generalidad de la criminología.